Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy traigo un video súper emocionante porque me estaba muriendo de ganas de probar todos estos productos de Rare Beauty. Rare Beauty es la nueva colección de maquillaje de Selena Gomez. Está a la venta en rarebeauty.com y Sephora, yo la he comprado en Sephora y estoy súper emocionada por poder probar todos estos productos. Son un total de 8. Sí hubo algunos que no compré, por ejemplo, el primer que era iluminante. Como yo tengo la piel grasa, yo sabía que era una de las cosas que normalmente no me favorecen con los primers de muchas marcas, entonces por eso no me quise arriesgar. Pero lo que sí he utilizado para poner en mi piel como primer, como prebase, es este primer que me encanta de Hourglass es el Mineral Veil. Tampoco he comprado el lápiz de cejas porque no estoy acostumbrada a utilizar lápiz en mis cejas. Siempre uso el pomade, entonces no quería comprar un producto del que yo no fuera a estar súper emocionada de utilizarle, entonces tampoco he comprado ese. Y por último, este pensé que sí lo había comprado, pero cuando revisé mi orden ya que estaba aquí en casa, no lo había comprado. Y ese es el labial o el bálsamo de labios que había sacado ella, que yo he comprado el mate, que son los que más me interesan normalmente, pero también quería probar el otro y al final no lo he comprado, pero bueno, vamos a iniciar la reseña. Primero vamos a hablar del empaque. Está bastante limpio, looks clean el empaque. Aquí tiene el tono que yo he comprado, que es el 210N Neutral. Y todos los productos tienen el mismo font, el mismo tipo de letra, el mismo material en la cajita. Todos tienen estas pegatinas que comprueba que tu producto es completamente nuevo, que la verdad mola. El único color que, perdón, el único empaque que es diferente, por ejemplo, este es el delineador y este, bueno, este es igual obviamente, y este es el labial mate. No sé por qué este es rosa, me imagino, no sé qué color he comprado, compré el color Ascent. A lo mejor compré un labial rosa y es por eso que el empaque es rosa. Así, es eso lo que está. Entonces a lo mejor si ordenas un labial Rare Beauty rojo, este empaque por fuera va a ser rojo. Y qué bonito el empaque de este en sí. Es completamente mate. This is so beautiful. Literal, mate, mate, mate. Y las palabras son en dorado. Déjenme abro el... ¡Ah! Me acabo de dar cuenta que no tenía esa pegatina en ninguno de los dos lados. Vamos a abrir el maquillaje líquido. Por dentro el empaque es de un color guindo. ¡Qué bonito empaque! Está precioso. Este obviamente como ya es el maquillaje líquido, me imagino que quieren que puedas distinguir. Pero si se fijan, la tapa es parecida, es del mismo color. No puedo decir con ciencia cierta que esto es completamente verdadero, pero en Twitter he leído, porque ya había visto todos estos productos en Twitter, porque sí sigo a Selena Gomez en Twitter, en Instagram, soy fan. ¿Sí la sigo en Instagram? Ya ni sé. Pero en Twitter sí la sigo. Y cuando anunció su colección estaba súper emocionadísima. Y a lo que he leído en Twitter, ya que salió la colección, es que esta bolita es para personas con artritis. Y que les ayuda a poder abrir más fácil en los empaques. Eso se me hace algo súper bonito, el estar pensando en otras personas que padecen de artritis, porque es algo que no todas las compañías de maquillaje hacen. Ahora, no sé si es verdad o no, pero si sí, wow, mis respetos. Ahora, también es muy conocido que Selena Gomez padece de lupus. Y lupus es una enfermedad, a lo que tengo entendido yo, que tus células van atacando a tus mismas células. O sea, se empiezan a atacar una entre otras, porque piensan que son como que foráneas. Y pues al final esto causa mucha debilidad. He buscado un poco los síntomas en Google. Y una de esas era inflamación en, ¿cómo se dice? Joints. No sé cómo se diga joints en español, pero así te causaría artritis, es inflamación de art... ¿Cómo se dice art en español? Ya me acuerdo cómo se dice. Joints son articulaciones. Entonces, la gente que padece de lupus puede padecer también de artritis, que es inflamación de las articulaciones. Entonces, toda palabra que lleva itis significa inflamación, castritis, inflamación del tracto, gastrointestinal. Bueno, no sé si los intestinos vayan ahí también. Pero, por ejemplo, colitis, inflamación del colon. Y esta no es clase de medicina. Esta es una reseña de belleza, así que vamos a continuar. Vamos ahora a abrir la esponjita, que en el empaque se ve como que súper pequeña, pero a lo que vi es que cuando estaba comprando los productos, Sephora agregó un video de Selena Gomez explicando cada producto y cómo los utiliza ella. Entonces, cuando ella mostró la esponja, ya sí que creció al humedecerla. Entonces, es lo que sé que va a pasar. Aparte de venir en la cajita, viene en esta bolsita de plástico. Y vamos a sacarla. Se siente... No muy densa. Yo diría que lo normal. No se siente como que tenga que presionar mucho. Me imagino que también cuando ya esté húmeda va a ser un poco más flexible. Si se fijan, tiene este piquito y tiene estos lados así como una pirámide. Y luego aquí está redondeado. Entonces, esto está increíble para el inner corner. Aunque la verdad, cuando se humedeció, se veía súper grande en el video. Así es que espero que no sea ya muy grande como que para llegar aquí. Este sí tenía brochas, que fue otra cosa que no compré. Una brocha para el corrector y una brocha para el maquillaje líquido no las he comprado. Voy a estar utilizando... Este es D-Slick de Urban Decay. La verdad no sé ni en qué parte de la esponja ponerlo porque no sé qué parte voy a usar. Este... Y nada más me gusta utilizar este... Base... Perdón. Fijador de maquillaje para humedecer las esponjas porque siento que esto me ayuda a que dure más el maquillaje en vez de que sea con agua. Entonces, por eso me gusta hacer eso. Voy a hacerla... Espera. Y así queda ya cuando está completamente humedecida. ¡Oh, my goodness! Está gigante. También me estaba dando cuenta que hace cuenta aquí en los lados y ha prendido el aire acondicionado y ahora no se va a oír bien. Bueno. Aquí en los lados está completamente liso, pero luego aquí en la parte redonda la esponja no tiene como que pelitos, pero como que tiene un acabado diferente que a lo mejor es como que... Me da un poco de miedo que me vaya a dar textura, pero bueno. Vamos a ver qué onda. O a lo mejor es lo opuesto. Tiene esta textura para entrar bien en los poros. No lo sé. Pero así está ahora. Y sí, la verdad está un poquito más grande para el área del lagrimal, pero bueno, no importa. Vamos a empezar por fin abriendo el empaque del maquillaje líquido y vamos a ver qué tipo de aplicador tiene. Y tiene este de Doughfoot. Es que el video de esta no lo había visto. Yo la verdad soy un poco más fan de los que son este... Que tienen pump porque así ya no estoy como que infectando de nuevo aquí esta área. Obviamente me lavo la cara antes, me lavo las manos antes, pero no sé, siento que como quiera se contaminan las cosas. Entonces, no sé tampoco qué tanta base aplicarme. Se siente bastante liquidita, entonces tengo miedo de que no tenga... Bueno, ahí no, porque me voy a poner corrector. Que no tenga tanta cobertura, porque iba a decir protección. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Tiene un montón de puntitos. Y vamos a empezar a intentar difuminarla. Voy a parar aquí porque el color está blanquísimo. Parezco un fantasma. He utilizado el color match que tenía Sephora en su página de internet. Y según ese era el tono perfecto. Pero tono perfecto no se ve. Que bueno, también he ido a la playa, pero estaba nublado. Entonces, no lo sé. Chicos, lit, no importa lo que haga, el maquillaje se ve mega blanco. No sé si es porque me puse de más o qué, pero es que aunque me hubiera puesto de más, el color debería combinar. Sephora, me has fallado. En serio, que decía que este era el match perfecto. No entiendo. Hombre, voy a intentar quitar un poco con este lado plano. A ver si eso me ayuda. La verdad no ayuda. Me sigo viendo súper blanca. Creo que definitivamente me veo más blanca en el video que como me veo en persona. No sé si sean las luces. Voy a tomarme una selfie y la voy a incluir aquí. Ok, chicos. Este es el maquillaje que puse en Sephora para que me ayudaran a combinar mi piel con el maquillaje líquido. Y, si se fijan, no se ve tan blanco. Pero ahora, vamos a lo mismo. Sí me he puesto un poco morena al ir a la playa. Entonces, a lo mejor puede ser eso. El color de este es 42 Warm Tan. Así es que, lo que voy a hacer es que me voy a aplicar este polvo a la mitad derecha de la cara y ver si cambia el color. Y si sí cambia el color, entonces que Sephora no me ha hecho bien el match. Y si no cambia el color, es que me he puesto muy morena y por eso el color no me queda. Tengo un poco de miedo, pero vamos a ver. Ok, no. Chequen la diferencia en color. Por favor. That's a huge difference. Literal, esto sí combina con esto. Es más, parece que agarré una esponja y me quité este maquillaje aquí, excepto obviamente por el medio. Wow. Pues nada, me voy a aplicar el resto de la cara. Chicos, es que miren este cambio de color, por favor. Nada que ver. Listo, chicos. Ahí está la mitad de mi cara con el polvo del color que debe y sí se ve una gran diferencia. Obviamente, he batallado un poco con la nariz porque es una brocha gigante. Es obvio que sí me ve un poquito más morena, pero nada que ver los dos colores, Sephora, me has fallado. Pero bueno, no importa porque esto nada más se arregla comprando otro nuevo o intercambiándolo. No sé cómo estén con los intercambios que la verdad no me apetece para nada ir a la tienda por todo lo que está sucediendo, pero bueno. Ahora vamos con lo siguiente que la verdad me da un poco de miedo. Ella dijo que este se puede utilizar, este es el blush, por cierto, ella me dijo que, bueno, no me dijo, me dijo en el video de Sephora que el rubor se puede utilizar encima de maquillaje líquido o maquillaje en polvo y que no se va a agrumar. Entonces, eso es una promesa muy fuerte. Vamos a ver si lo cumple. El packaging es completamente diferente, chicos. Bueno, nada más porque esto es gold. Me encanta que sea gold. La verdad los dos empaques son súper chulos. Esto sigue siendo mate, pero se fijan. Y otra vez, a comparación de este otro, la bolita es más plana. En su video, ella se puso una gotita primero y dice que luego puedes utilizar dos y nada más se los puso aquí en medio de los mofletes. Entonces, es lo mismo que voy a utilizar. También nos compartió que aquí, déjenme ver si se puede ver. No se alcanza a apreciar muy bien, pero aquí en el centro este, del aplicador tiene un corazón y eso se me hace súper súper chulo. Entonces, voy a sonreír, le voy a poner uno y le voy a poner dos. That looks very scary. Y tengo la esponja que se supone que también se puede utilizar para esto, pero no sé si utilizar la esponja o utilizar mis dedos. Voy a utilizar mis dedos, perdón, voy a utilizar mis dedos en este lado y en el otro lado utilizo la esponja. ¿Vale? Ok, chicos, la verdad tampoco estoy muy impresionada con el blush. De este lado es en el lado que lo he aplicado con el dedo y creo que aplicó muy bien el producto, pero sí hay ciertas secciones en donde se ha quedado como que grumitos y tuve que empezar a hacerle así. No grumitos grandes, no se ven mal y aún así de cerca, pues, no sé. Definitivamente es algo que aplicaría antes de aplicar el polvo. A lo que estoy pensando ahora que a lo mejor ella se refería que se puede utilizar encima de su polvo que es traslúcido, que no aplica mucho polvo, entonces, a lo mejor por eso se ha hecho así. Pero bueno, del otro lado parece que no tengo nada. No sé que la esponja lo haya absorbido, entonces, no sé qué ha pasado. También me he dado cuenta que se empieza como que a secar un poquito, entonces, es preferible que te pongas un puntito, lo difumines y luego hagas el otro cachete porque si no se te va a secar y luego sí se puede quitar todo y yo en realidad no lo veo de este lado, solamente aquí donde me puse el puntito, entonces, este lado sí me gusta, se ve un poquito más bonito, pero definitivamente alcanzo a distinguir en donde está más acumulado en ciertos poritos y eso no me gusta, pero bueno, tengo que experimentar un poquito más con este, no voy a decir nunca más no voy a volver a utilizar porque, como les digo, puede que haya sido porque yo utilicé este polvo que en realidad si van a estar haciendo ese claim de que se puede aplicar encima de polvos, pues deben de ser todos los polvos, no nada más el de ellos, pero bueno, me imagino que lo que quieren también es que utilices el 100% de sus productos, el siguiente producto que vamos a probar es el iluminador y estoy súper emocionada por utilizar este porque el color se ve, todos los colores se veían preciosos, pero yo he comprado el True Gold del oro verdadero y el color se llama Outshine, Outshine porque es una palabra junta y vamos a ver, this is so pretty, oh my god, oh my god, esto, si esto termina siendo de lo mejor voy a amar a Selena Gómez aún más que por cierto chicos no sé si ustedes sepan esto pero Selena Gómez ayudó a dirigir el documental Immigration Nation Nación de Inmigrantes que está en Netflix que está buenísimo que es muy fuerte van a llorar pero es necesario verlo para abrir un poco los ojos entonces sí, la súper admiro por eso aparte que canta súper bien sus canciones me gustan no las conozco todas pero las que se volvieron populares me encantaban Wizards of Waverly Place es algo que siempre veía de pequeña entonces ya y obviamente las otras películas que sacó Princess Protection Diary cuando salió en Monacarlo etcétera ok chicos ahora vamos a continuar con el delineador que esto me emociona a mí me encanta los delineadores probar diferentes para ver cuál es el mejor así es que ojalá que este sea súper bueno uh chequen el empaque por favor parece como que un boli súper chulo esto doradito love it la punta así como si fuera literal un boli no sé si esta punta sea para difuminar o qué onda se parece también como que a mi Apple Pencil vamos a ver esto son un montón de pelitos como si había dicho ahí en el video vamos a hacer una línea delgadita hoy me sale un poco chueca y una gruesa wow es capaz de hacer las dos se supone que este producto se va a secar en mate así es que voy a esperar unos segundos y vamos a ver uy creo que ya se está viendo bastante mate vamos a ver a tocarlo a ver si se mueve o no y luego ya lo aplicamos en los ojos ok chicos creo que ya se ha secado así es que vamos a hacer la prueba a ver si se mueve tengo un poquito de miedo oh it didn't move ni se está como si se fade tampoco se está difuminando eso es muy 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 bueno porque significa que en los ojos tampoco se va a mover obviamente la mano es menos grasa que la piel de la cara pero como quiera no sé si voy a poder hacerme oigan estoy viendo que aquí en donde me apliqué el blush con la esponja ya tampoco tengo tanto polvo se ve más oscuro aquí que aquí what ok voy a aplicar el delineado lo voy a hacer con otro espejo diferente espero que si me alcance a ver en cámara porque déjenme cierro hasta así porque con el otro en la mano la verdad no puedo necesito estar cerca ok si quieres hacer una línea simple me sale un poco más gruesa de lo que me gustaría but that's ok y ahora vamos a hacer la colita de gato si estoy ojalá que si esté en cámara perdón chicos pero es que tampoco quiero que me salga fatal no me ha salido tan mal esto ha sido mi culpa que la he hecho muy plana en vez de así de lado pero bueno vamos a hacerlo ahora con este a ver si batallo menos y ahora para que me queden igual va a ser el detalle ah me he equivocado este es mi problema de todos los días que no me quedan igual esto no tiene nada que ver con el producto de Selena Gomez esta soy yo este es mi problema de siempre creo que definitivamente me gusta un poquito más este lado pero ninguno de los dos es mis favoritos porque en realidad quisiera que hubiera estado así en vez de así no sé qué me ha pasado y aquí también en vez de así también lo hice así si esto un poco más hacia arriba pero no tanto como quisiera porque soy así chicos se fijan como si se ve súper diferente porque no sé si ir a quitarmelo y luego volverlo a hacer o qué onda bueno a lo mejor si las fotos solamente las saco de este lado no chicos si tengo que volver a hacer esto lo voy a hacer en mi espejo normal a ver si me sale mejor y de hecho de paso me voy a hacer las cejas para ya no verme tan rara omega chicos fue un proceso quitarme el maquillaje el delineador negro miren como han quedado mis dedos pero bueno lo importante es que ya lo he vuelto a aplicar otra vez y dicen wow te quedó bien pues no la verdad no he quedado contenta para nada con ninguno de los dos lados en este lado he utilizado el delineador que me súper encanta que llevo mucho tiempo utilizando y es el Maybelline Master Precise pero ya se le está acabando la tinta entonces por eso he batallado un poquito más trataba de hacerlo más negro ahora si se nota la diferencia en la opacidad del negro no sé si es porque así es la tinta de este y el de el de Selena Gomez es mucho más potente o es simplemente porque ya se le está acabando la tinta el de Selena Gomez no lo he podido hacer delgadito por más que pude la diferencia es casi se me cae el espejo oh my gosh I grabbed it ok la diferencia es que el de Selena Gomez tiene un montón de pelitos pequeños entonces si lo doblas este pues se va a hacer más grueso y se puede aplanar o sea un montón pero en mi opinión ay ya he manchado el empaque bueno too late en mi opinión con una esponjita como este por más que le aplanes no se va a esparcir más porque es una esponja entonces solo da cierta cierto espacio por ejemplo si yo aplano esta esponja así o sea nada más va a dar a lo que abarca la esponja no se puede expandir más a comparación de una brocha que si yo le hago así miren se puede aplastar de todo entonces yo digo que esa es la diferencia pero me encanta batallé un montón para quitarme el producto y eso es bueno porque significa bueno también me lo estaba quitando nada más con crema no creo que utilice desmaquillante quería pensé que iba a ser algo rápido como cuando me quito esto entonces eso significa que va a durar mucho en la piel definitivamente tengo que estar practicando más en cómo aplicarlo y volver a acostumbrarme a utilizar ese tipo de pelitos en la punta del delineador que es como el de Kat Von D que antes me encantaba y luego encontré este de Maybelline y ahora este es mi favorito por la esponja porque se me hace más fácil pero bueno vamos a lo último ahí también me he hecho las cejas que ya me da un look diferente vamos a lo último que es lo que más me emociona vean este packaging este es obviamente el iluminador para que no me pase lo mismo que me pasó con el blush voy a aplicarlo a mi dedo y luego ya del dedo difuminarlo un poquito y luego ya aplicarlo en mi piel oh my god can you see this vamos a poner un poco de iluminador aquí en la mano por favor like what que es esta belleza déjenme hago lo mismo con el blush el blush está precioso chicos pero al difuminarlo batallé un montón ahora no sé si sea yo como les digo casi no tengo experiencia utilizando blush líquido está precioso es más este como un labial sería lo mejor si es cierto dije que el iluminador era el último producto pero todavía me faltan los labios pero bueno así de chulos están estos dos oh my god vivo tirando todo se me olvidó que no había cerrado este y se me cayó pero lo bueno es que como el líquido digo no es líquido es como un mousse se ha quedado ahí ok ya tengo poquito producto aquí en los dedos ahora voy a aplicarlo a las mejillas oh my god this is so pretty literal se ha difuminado difuminado muy bien a lo mejor estoy pensando que no era el blush el que se podía difuminar arriba de polvos era el iluminador pero bueno no estoy segura chicos esto es precioso oh my goodness chequen la diferencia por favor it's so pretty vamos a aplicar un poquito más porque me gusta a mí estar brillando mucho es más del otro lado es donde voy a aplicar más para que veamos la diferencia a ver si sí es buildable y'all that looks so pretty es más como que para una foto creativa así con diferentes puntos se ve súper súper chulo chicos que es esta belleza se ha aplicado en nada I wanna get every other color que bonitos I love it me encanta me súper encanta voy a aplicar un poquito aquí en el arco de cupido creo que agarré mucho voy a poner tantito ahí y todavía sigo teniendo bastante ahí está y ahora voy a difuminar este chicos esto es lo más bonito del mundo por favor ay que bonito se ve me encanta I love it en serio me encanta este iluminador ha salvado un poquito la reseña porque la verdad estaba sorprendida de que no estuviera amando cada uno de los productos pero bueno así es el maquillaje unas cosas funcionan para unas personas otras cosas funcionan para otras y ahora vamos a probar el labial que no sé dónde le he dejado aquí está no es cierto aquí está este es el que más me emociona yo creo bueno no no es cierto el iluminador definitivamente me tenía como loca el color que he comprado es Ascent y es un color que se ve medio rosita oh my god me ha caído una gotita de iluminador a la uña vamos a ponerlo en el arco de cubido ok ahora sí vamos a aplicar el labial ok es un aplicador bastante delgadito tiene como forma de pirámide vamos a poner un poquito aquí en la mano ¿en dónde lo pongo? aquí ¿se ve? sí está bastante suave sí se siente como un mousse espero que sí se seque completamente mate en lo que veo cómo se seca lo de la mano lo vamos a aplicar en los labios porque ya me muero de ganas el color está precioso no me van a dejar mentir que este rosita es súper súper chulo yo sé que ya no es verano pero yo utilizo rosa todo el año oh my god eso como que rimo ¿no? pero es que yo soy súper fan del rosa y por eso escogí este color porque sabía que lo iba a súper amar creo que dejó de más ok chicos ahí está una capa con producto que le he quitado el exceso y no he vuelto a aplicar más y la verdad la cobertura wow estoy impresionada me imagino que también te puedes poner más capas si quieres que esté más ¿cuál es la palabra que estoy buscando? opaco pero a mí me gusta así no siento que se transparenta nada también no sé si hacen más capas si se te empiezan a pegar los labios los labios ahora mismo se sienten muy cómodos no se ha secado como la crema mate de Sephora pero es un color no les puedo explicar lo cómodo que se siente o sea se siente como cuando traes un bálsamo cualquiera pero se ve mate lo único que sí veo es que por ejemplo si fuéramos a comer en que bueno puedo ensuciar una de estas me imagino al cabo que si fuéramos a comer y íbamos a limpiarnos la boca con la servilleta sí se va a traspasar todo el labial que cuando utilizo el de la colección de Sephora eso no sucede entonces en realidad se ve mate pero no es uno de esos mates de larga duración de todo el día ahora eso lo estoy diciendo sin utilizarlo todo el día puede que sí dure aún se sigue transfiriendo entonces no va a secar del todo pero sí usó un color súper bonito si yo intento hacer eso por ejemplo con los labiales de Colourpop ya tuviera pedacitos por todos lados y los labios pegados entonces eso me gusta creo que en realidad el iluminador y el labial han salvado esta reseña porque no pensé que iba a amar todas las cosas especialmente esto que creo que era el biggest let down pero wow chicos está súper bonito pero bueno chicos hasta aquí la reseña espero que les haya gustado yo sé que ha estado un poco larga este no quiero decirles que no prueben estos productos o tampoco decirles vayan a comprarlos todos creo que deberían de probar uno saber que les puede funcionar ustedes ver otras reseñas rosy mcmichael ya subió la suya i love her amo todas sus reseñas están súper completas se tarda horas dedica mucho tiempo a hacerlas no digo que yo no lo dedique pero ella en realidad da todo de sí y aparte tuvo la hermosa oportunidad de entrevistar a selena gómez entonces wow me muero de ganas por ver sus videos no los había visto porque no quería que me influenciaran algunas otras reseñas quería que eso en realidad fuera mi primera impresión aparte también que las dos tenemos diferentes tipos de piel a lo que entiendo la de ella es normal a seca o también tiene piel grasa que yo sepa no porque sí me acuerdo que utiliza productos con ilumin como se llama como por ejemplo el primer que te ilumina y todo eso y yo no puedo usar nada de eso porque si no voy a parecer dona glaseada entonces sí me encanta el labial se ve súper bonito aquí en esta cámara y también el delineado así ya de lejitos se ve muy chulo creo que también lo veo mucho de cerca y digo como que ay no me gusta pero sí se ve bien anyways vayan a ver su reseña yo también ahorita mismo voy a dejar de grabar y me voy a ir a ver su reseña porque me muero de ganas por ver qué opina ella pero bueno chicos a pesar de que algunos productos no funcionaron para mí estoy súper orgullosa de Selena Gomez ella es una chica latina y me siento muy bien representada en todo lo que está haciendo en cómo ha crecido en que ha sido una de las pocas artistas o celebridades se le podría decir que no se han dejado llevar por drogas por alcohol por todo eso entonces se me hace impresionante muy admirable y la verdad aparte también estar lidiando con lupus ha de ser muy difícil y wow o sea estar sacando toda una colección de maquillaje la dedicación el tiempo yo sé que para otras chicas que a lo mejor no tienen piel grasa esos productos les funcionan al 100 pero bueno tampoco voy a estar mintiendo porque ante todo la integridad y la honestidad pero bueno ahora sí los dejo muchas gracias por suscribirse al canal y nos vemos a la próxima adiós a la próxima y